Después de unas últimas 48 horas muy convulsas en Camp Barça, con la recaída de Ousmane Dembélé y sobre todo el fuego cruzado entre Leo Messi y Erika Vidal, que provocó que el presidente José María Bartomeu volviera de urgencia desde Bruselas para calmar los ánimos y por el momento, como mínimo, confirmar en el cargo a Erika Vidal como director deportivo azulgrana hasta el próximo 30 de junio, el Barça ha llegado ya aquí en Bilbao, donde hoy se juega una auténtica final, serán los cuartos de final de la Copa del Rey, pero a partido único y San Mames estará a reventar para apoyar a su equipo, sobre todo viendo que hay opciones de llegar como mínimo hasta la final y es que dos de los semifinalistas de momento están clasificados, uno es de Granada y el otro el mirandés, así que habrá que ver cómo responde el equipo a esta semana, a estas 48 horas convulsas.